¡Hm! 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 Pero bueno, siendo honestos, no fue nada sorpresivo, porque la gran mayoría ya sabía que Okita obtendría la victoria. De cualquier manera, ya estaremos repasando y analizando todo lo ocurrido en el último capítulo de la décima ronda. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 95 está titulado El final de la espada definitiva, haciendo referencia obviamente a la caída de Susano. De cualquier manera, ahora sí, comenzando con el capítulo, se nos dice, Para aquellos humanos que han perfeccionado las artes marciales, existe un sueño que no han podido cumplir. Con la habilidad del arco definitivo, no es necesario disparar con el arco. Con la habilidad del puño definitivo, no es necesario usar los puños. Y con la habilidad de la espada definitiva, no es necesario usar la espada. Poder derrotar a alguien sin armaduras ni arma, es un estado de desarme total. ¿Acaso es realmente un sueño inalcanzable? Mientras se nos pregunta esto, observamos a una persona practicando el movimiento de la espada sin usar una. Hasta que finalmente se nos dice que realmente esto no es inalcanzable. Ya que maestros y expertos que alcanzaron ese estado sí existieron. Observando como en efecto, esa persona sigue intentando partir una roca simplemente con sus manos desnudas. Hasta que finalmente la potencia del ataque se hace realidad. Y observamos como en efecto, la roca ha sido partida por la mitad. Lamentablemente se nos dice que sin embargo, todos aquellos que alcanzaron ese estado en el momento que lo lograron perdieron la vida. Y esa gran hazaña se desvanece como el rocío. Superando los límites de lo humano, debido a que han entrado al reino de los dioses. Así es, dejándonos bastante claro que el único que realmente sería capaz de dominar una habilidad como esta es un dios. Y en este caso, aquel dios que lo ha logrado es el mismísimo Susano Nomikoto. De cualquier manera, después de esta introducción, que además es muy importante porque es la justificación de por qué Susano va a perder. A final de cuentas regresamos al campo de batalla, donde Heimdall nos dice. La espada desarmada del dios de la espada destruye la mitad izquierda de Okita Souji. Ya que hay que recordar que precisamente aquel ataque de Susano rebanó los huesos del brazo y la pierna izquierda de Okita. De esta forma, con un Okita totalmente derrotado, ahora sí observamos a Susano, el cual está totalmente admirado por la nueva habilidad que acaba de recibir, mientras se pregunta. Así que esta es la espada desarmada. De esta manera observamos que tal cual como se nos relató en un principio, Susano paga el precio de haber utilizado la técnica definitiva de la espada. Observando como a partir de su corazón comienza a colapsar todo su cuerpo, mientras que Susano con una sonrisa menciona. Esto apesta, solo siento dolor. De esta manera observamos que sorpresivamente Okita todavía puede mantenerse en pie, o al menos en un pie. Mientras dice, jajaja. Así que eso es la espada desarmada, me rindo. Cuando pensé que había superado mis límites, de inmediato vuelvo a ser superado. Esto es demasiado emocionante. Observando que en efecto, a pesar de que se está enfrentando a un enemigo que parece totalmente invencible, Okita se encuentra feliz de que esta sea su última batalla. Y ante estas palabras por parte de Okita, observamos que Susano de igual forma con una sonrisa le responde. Yo pienso lo mismo, quisiera pelear eternamente, pero si continúo usando la espada desarmada, siento que mi vida se acabará. Eso no puede seguir así. Voy a terminar este combate. Observando como Susano levanta sus brazos y una tremenda aura asesina comienza a surgir de él. A lo que Okita rápidamente se percata de que Susano está a punto de lanzar su golpe final. Por lo que él, utilizando lo que le queda de fuerza, decide mantenerse en pie, mientras levanta su espada para intentar contraatacar el ataque de Susano. De esta manera, mientras el enfrentamiento está a punto de darse, pasamos a las gradas, donde Ares se encuentra impactado por lo que está viendo, diciendo Espada desarmada, esa técnica que es. Susano con suelo agitar su brazo, parecía que Okita había recibido daño. A lo que vemos como Hermes dice, no entiendo en absoluto la lógica detrás de esto. Como dijo Heimdall, balanceó la espada del vacío, una espada invisible. Solo puedo decir que destruyó la mitad izquierda de Okita desde adentro. Al escuchar esa explicación, Ares queda incluso más sorprendido, preguntando ¿Una espada del vacío, espada invisible? ¿Es posible que exista una técnica tan absurda y completamente ilógica? A lo que Zeus ahora habla, diciendo Ha trascendido el dominio que puede medirse con la lógica, pero hay algo seguro. Susano finalmente ha alcanzado su objetivo. Después de miles de años de entrenar sin descanso, ha llegado la epítome de la esgrima. Es verdaderamente el reino de lo divino. Pero bueno, siguiendo con los observadores, ahora pasamos con el escuadrón Shinsengumi, los cuales están muy preocupados por el estado actual de Okita, ya que por obvias razones pareciera que no tiene oportunidad de ganar. Mientras observamos que alguien dice, Okita-san apenas puede mantenerse en pie. Es imposible, incluso para alguien como Kitasan, ya no puedo más. Pero en ese momento Kondo interviene, diciendo Heizuke, observa. A lo que él con lágrimas en los ojos dice, ¿Observar qué? ¿Cómo podría seguir luchando? Así es imposible. Pero Kondo los toma de los hombros y con una sonrisa dice, Esta es la batalla que Souji nunca pudo lograr en vida. Una lucha en la que puede darlo todo como Samurai. Vamos a observarlo hasta el final. De esta manera regresando ahora sí al combate, mientras ambos peleadores preparan su ataque definitivo, Susano menciona, Ha sido un honor luchar contigo, ¿sabes? Y Okita le responde, Para mí también, Susano-san. De esta forma, mientras ambos preparan sus ataques, vemos al resto de espectadores. Los dioses están intrigados por lo que está pasando. También vemos a Nubis bastante feliz por el escenario. Sasaki, Kojiro y compañías se encuentran muy impresionados. Al igual que el Shinsengumi. Por otro lado, también vemos que Amaterasu se preocupa un poco por la situación. Zeus y los demás están muy tranquilos. Y Brújil junto a Heir bastante preocupadas, pero aún con esperanza. Además de que también vemos al niño que estuvo junto a Souji, al final que simplemente dice, No te detengas. Por lo que ahora sí regresando a la batalla, se nos dice que la postura adoptada por el dios de la espada, es el ataque mortal con la postura más alta. Así es, básicamente se nos explica, que con esta postura, Susano puede tomar la máxima fuerza para blandir su espada. Por otro lado, el objetivo de Okita a Souji, es intentar visualizar y esquivar este ataque invisible por parte de Susano. Lo cual teóricamente parece imposible. Ya que ahora sí, finalmente observamos como Susano con toda su fuerza, blande su espada. Diciendo, espada desarmada. De esta manera se observa como Souji intenta reaccionar a máxima velocidad, para evadir el ataque lanzado por Susano. Lamentablemente, su condición actual ya no es suficiente para moverse a la velocidad requerida. Por lo que tal como era de esperarse, Okita a Souji recibe el impacto de la espada desarmada. Lo cual pareciera que marcará el fin de la batalla. Ya que observamos como Okita comienza a expulsar mucha sangre de su boca. Además de que vemos como una vez que Susano logró lanzar su ataque, Okita a Souji comienza a caer al suelo con los ojos en blanco. Mientras este va cayendo, simplemente dice, Y en ese momento cuando Souji estaba resignado y convencido de que su derrota finalmente había llegado, observamos como un tremendo grito que dice Souji llega a sus oídos. Ya que sí, el escuadrón Shinsengumi está gritando con todo lo que tiene una vez más. Diciendo que la batalla aún no ha terminado. Este grito de desesperación por parte de sus compañeros hace que Souji rápidamente ponga su pie en el suelo una vez más. Supongo que el único pie que todavía tiene bien. A lo que este comienza a decir, Aún no. Mientras que tenemos varios flashbacks de él. Obviamente de los momentos antes de morir. Además de también los momentos que pasó junto a su escuadrón. Recordando todo lo que trabajó para perfeccionar su esgrima. Y sabiendo que él todavía puede dar más. Además de recordar que no solo está peleando por sí mismo. Sino que realmente esta es una batalla por la humanidad. De esta manera precisamente con el único pie que le queda y el brazo que todavía tiene móvil. Este menciona, Puedo volar. Observando como en efecto una la surge desde el brazo derecho de Okita Souji. Así es y Susano puede inventarse una espada invisible. Pues Okita Souji también puede volar. Esta es la pura descripción de un combate de esquizofrenia. Como muchos me habían dejado en los comentarios. La única manera de ganarle a un esquizofrénico es con otro igual. Pero bueno una vez que Okita Souji comienza a volar. Este menciona. Este es el último ataque del espadachín Okita Souji. Observando como en efecto él sale volando a máxima velocidad para atacar a Susano. En este momento Susano no sabe que es lo que está pasando. Ya que teóricamente él tendría que haber obtenido la victoria. Preguntándose por qué Okita Souji todavía sigue empuñando su espada. De cualquier manera a pesar de que la condición de Susano también era terrible. Él sabe que todavía tiene que contraatacar. Por lo que menciona. Tú ya no me alcanzarás. Observando como Susano una vez más. Es capaz de repetir la pose de máxima fuerza de la espada. Es decir levantando sus brazos a lo más alto. Lo cual deja completamente impactado a Okita Souji. Ya que si también Susano tiene una resistencia abismal. De esta manera una vez que observamos que Susano tiene en la mira a Okita. Este menciona. Con esto todo ha terminado. Pero en ese momento Susano se percata que el fuego en los ojos de Okita. Todavía sigue ardiendo. Por lo que se observa como Okita es capaz de tomar impulso una segunda vez. Y de esta manera ahora sí es capaz de impactar a Susano. Antes de que realice el ataque. Básicamente en este último ataque. Okita fue capaz de superar la velocidad de Susano. Evitando de esta forma que Susano pueda atacar. Y además dejándolo completamente expuesto al ataque de Okita. Por lo que ahora sí ante esta situación. Okita lanza el ascenso celestial de tres niveles. Así es aquel ataque que nos mostró anteriormente. Con el cual puede lanzar múltiples ataques de una sola vez. De esta manera se muestra que en efecto Susano fue completamente atravesado por el ataque de Okita. El cual impactó en múltiples lugares. Por lo que ahora sí tras el ataque de Okita. Este finalmente cae al suelo. Ya que ahora sí dio todo de lo que era capaz. Al observar esto vemos como Heimdall dice. El corte de Okita a Suji voló. Así es porque tal parece que Okita fue capaz de extender bastante su rango de ataque. Lo cual también ayudó a sorprender a Susano. De cualquier manera ante esta situación. Vemos la cara de impacto de varios personajes. Sobre todo de Zeus y los demás. Ya que Zeus en este punto se encuentra totalmente furioso. A pesar de haber reconocido que Susano se encontraba en un estado divino. A final de cuentas pudo ser superado por un simple humano. También Sasaki Kojiro está impresionado por lo que acaba de hacer Okita. Obviamente Brújil y Heir no lo pueden creer. Y el Shinzen Gumi también queda impactado. Además del niño que siempre apoyó a Okita. De esta manera mientras Susano sigue en pie y completamente herido. Este menciona. Si no puedes volar entonces haré que vueles. En ese momento pudiste liberar todo tu poder con ese cuerpo. Como se esperaba de Okita a Souji. Eres un hombre al que admiro. Observando que Susano comienza a cargar energía. Para ahora si lanzar el corte definitivo en contra de Okita. A lo que desde las gradas sus compañeros dioses le gritan. Gana Susano. Pero antes de que Susano sea capaz de impactar a Okita. Observamos como este queda completamente paralizado. Y su cuerpo comienza a partirse. De esta manera se nos muestra como los brazos de Susano finalmente se despedazan. Ya que parece ser que su cuerpo finalmente ha alcanzado su máximo límite. A lo que el propio Susano menciona. Ya veo. Ya no puedo mover mi espada. Al decir estas palabras vemos a sus compañeros dioses completamente tristes y furiosos. Ya que si parece ser que Susano ha sido finalmente derrotado. El cual comienza a despedazarse poco a poco. Mientras con una sonrisa dice. Eso es algo un tanto triste. De esta manera mientras Susano desaparece. Vemos que Okita levanta la mirada. Diciendo Susano muchas gracias. Y comenzando a liberar muchas lágrimas. Ya que si en efecto Susano es el que hizo posible. Que Okita Soji pudiera tener la pelea con la que siempre había soñado. Y bueno frente a Okita que está en el suelo. Observamos como Susano simplemente comienza a desaparecer. De esta forma ahora si finalmente el combate termina. Con Heimdall diciendo. El décimo combate del Ragnarok entre los dioses y la humanidad. Tiene como ganador a Okita Soji del bando de la humanidad. Observando que lo único que quedó de Susano fue su espada rota. Y dejándonos ahora si la culminación de este combate. Es decir Susano no Mikoto contra Okita Soji. Con una duración de combate de 11 minutos y 25 segundos. Ataque decisivo y el ascenso celestial de 3 niveles. Y el ganador a final de cuentas es el mismísimo Okita Soji. Terminando ahora si de esta manera el capítulo. Y que les puedo decir la verdad es que el capítulo estuvo bastante bien. Aunque si se siente en parte guionazo lo de que Okita voló. La verdad es que lo sentí muy raro. Aunque como también mencioné en la review. Pues básicamente fue la respuesta esquizofrénica. A alguien que ya estaba esquizofrénico. Es decir Susano con su espada invisible. Todo estaba muy loco. Aunque honestamente yo creo que con el golpe que Susano le dio a Okita en el pecho. Pues le tuvo que haber partido la columna. Si es que lo destrozó por dentro. La verdad es que si fue mucho poder de la amistad para Okita. Debo reconocerlo. De cualquier manera sorpresivamente la batalla me gustó mucho. La verdad es que se manejó muy bien los flashbacks. Y la pelea en general las habilidades y las sorpresas. Estuvo bastante genial este combate. Mucho más de lo que yo esperaba en un principio. Obviamente el handicap de esta pelea desde siempre. Fue el hecho de que todos sabíamos que Okita iba a ganar. Así que no había tanto misterio. Por ahí se manejaba la posibilidad de empate. Pero creo que estaba claro que Okita tenía que ganar. Ya que si de esta manera ahora el marcador se encuentra 5 a 5. Y obviamente las cosas se ponen mucho mejores para la siguiente batalla. Que va a ser de las más difíciles de predecir. Ya que una vez más la humanidad o los dioses pueden ganar. Pero obviamente ya nos acercamos al final. Y bueno creo que se vienen cosas muy interesantes. De hecho precisamente se nos dio un spoiler de lo que veremos en el próximo capítulo. Ya que parece ser que el onceavo velador de la humanidad se presenta frente a Brújil y Heir. Dejándolas muy sorprendidas. Y bueno para los que vieron nuestro video de spoilers. Creemos que Rasputin es una muy buena opción para dar esa sorpresa a Brújil y a Heir. Aunque también Nostradamus tiene ese perfil. Honestamente no sé qué es lo que vaya a pasar. De cualquier forma algo que también hay que tomar en cuenta. Es que precisamente después de este combate que viene. Ahora sí los próximos combates van a ser directamente jugándose el destino de la humanidad. Ya que por ejemplo si gana la humanidad el siguiente. Pues la siguiente sería la victoria definitiva del Ragnarok. Y al contrario si los dioses ganan el onceavo combate. Los próximos combates serían de la cuerda floja para la humanidad. Es decir la humanidad sería borrada. Sin duda alguna estamos entrando a una de las partes más importantes del Ragnarok. Además de que también hay muchos peleadores interesantes. Por lo que lo mejor está por venir. Y ya veremos quién es el siguiente peleador. Pero bueno de esta manera ahora sí terminamos con el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. ¿Quién creen que sea el siguiente peleador por la humanidad y por los dioses? Los estaré leyendo. Y ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauty089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.